Estamos hablando de un aislamiento, pero perfecto, ese es un primer daño, el aislamiento. Les ha dejado un poco aislada a la gente, ¿no? Aislada. No pueden ir a la carretera que es por donde salen para realizar sus labores. Exacto. También alejado al centro poblado de Santana, porque ha habido desbordes de carreteras, y al centro poblado de Santa Rosa de Paquete. Jaime Vázquez está en comunicación con nosotros, él es alcalde del centro poblado de Cascajal y Anexos. El Cascajal está en Chimbote, en la región Ancash, al norte de Lima. Señor Vázquez, ¿cómo está? Buenos días. Señor Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias por la preocupación de este tema acá en la provincia de Santa. Entiendo que hay complicación con los ríos Lupahuari y la Cramarca. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué daño se está ocasionando esto, señor alcalde? El día martes a las seis de la tarde, en el pueblo de la Cramarca Alta, se originó el desborde de este huaico, en la cual a eso de las seis de la tarde bajaba este río de Lupahuari, que empalma con el río de la Cramarca Baja, el río que pasa por Chimbote. Y es ahí donde es triste las imágenes que llegan y llegaron. Y la verdad que tomé acción de inmediatamente, busqué el apoyo necesario, porque soy un centro poblado, no manejamos recursos para poder atender estas emergencias. Y fue así cuando yo tuve que comunicar este hecho a la plataforma de defensa civil. Y de acuerdo a eso se pusieron de inmediato, el día de ayer han ido al lugar en CITO a comprobar. ¿De defensa civil distrital, provincial, regional? Provincial. Provincial. Ok, ¿qué han registrado? ¿Qué registro de daños han encontrado, señor Vázquez? Los daños son bien difíciles, señor periodista. ¿Por qué? Porque la población está al frente de este río, ¿no? Este río cruza la Cramarca alta y perjudica también el acceso a las carreteras. Ok, pero entonces estamos hablando de un aislamiento, pero perfecto. Ese es un primer daño, el aislamiento. Les ha dejado un poco aislada a la gente, ¿no? No pueden ir a la carretera, que es por donde salen para realizar sus labores. Exacto. También alejado al centro poblado de Santana, porque ha habido desbordes de carreteras y al centro poblado de Santa Rosa y Paquil. Ha habido desborde de carreteras, o sea, ¿afectó carretera también? Sí, sí. Carretera, no vía de acceso, no camino rural, carretera. Sí, carretera. ¿Qué carretera? ¿Qué pueblo, señor? El centro poblado de Santana y el centro poblado de Santa Rosa y Paquil. Ok, entonces Santana y Santa Rosa son dos poblados que están ahora mismo aislados. Así es. ¿Cuánta gente hay en Santana y en Santa Rosa? En Santa Rosa y Paquil estamos con 400 familias y en Santana con mil familias, señor periodista. Mil familias, es una muy buena cantidad. Ahora, propiedades, casas afectadas, sembríos afectados, infraestructura pública afectada. ¿Hay a partir de este desborde del río, o crecimiento del río Lupahuari y la Cramarca? Los daños son los daños que son ocasionados. Es la carretera que ingresa a Santana y la carretera que entra a Santa Rosa y Paquil. Ok. O sea, el daño es el aislamiento. El aislamiento, porque no pueden pasar los vehículos. Ahora, tomada la debida nota por parte de Defensa Civil Provincial, ¿qué acciones se están desarrollando? ¿Qué se necesita hacer, señor alcalde, para resolver este problema de 1.400 familias ahí en esta parte del país? Señor periodista, yo desde el año pasado, a raíz del IACU, a dos meses de asumir la gestión, me llevó 160 casas en el Centro Poblado de Cazcajal. Desde el año pasado yo vengo pidiendo apoyo, hasta el mismo Congreso, hasta la misma Presidenta de la República. Entonces, a veces, a veces siente uno como autoría de impotencia, porque imagínese, desde el año pasado no puedo darle todavía solución. Digo, no puedo darle, ¿por qué? Porque mis vecinos nos eligen a nosotros. Pero con los pocos recursos que tenemos, nos sentimos impotentes de darle solución. Yo estoy muy preocupado. Hoy es un aviso que nos está dando. ¿Por qué, señor periodista? Porque la geografía de mi centro poblado, enmarca el río Lupaguari, río Lacramarca. Y lo que me llevó 160 casas es la quebrada Cazcajal. Esa quebrada es muy peligrosa. ¿Por qué? No solamente afecta a Cazcajal, afecta a Santa, a Cochco, a Cambio Puente y miles de hectáreas. Ahora, pero si es tan peligrosa la quebrada o el río Cazcajal y el río Lupaguari y Lacramarca, ¿por qué no se le retira a la gente de toda esta zona? ¿Por qué no se le reubica? ¿Por qué no se le pone a vivir y habilitar terrenos? Responsabilidad que tendría que ser de alcaldes de distritos, no de centros poblados, como es su caso, o de provincias, que son los que manejan recursos, o del gobierno regional. Llevarles a zonas donde no haya este peligro latente. Exacto, señor. Yo he tomado esas precauciones, señor periodista, como alcalde de mi centro poblado, he empadronado para darles una vivienda digna y segura ante esta geografía de una quebrada. ¿Y qué le han dicho las autoridades? Entonces, he pasado el documento, el padrón completo a la Municipalidad Provincial de Santa para que ellos tomen acciones porque ellos son los que hacen el saneamiento físico. ¿Y qué respuesta le han dado? Hasta ahora yo no tengo ninguna respuesta. ¿Desde cuándo no tiene respuesta usted? A los dos meses que había pasado el huayco, el yaku, señor periodista. O sea, ¿estamos hablando de qué meses? ¿De junio, mayo? Este, marzo, abril, mayo, señor periodista. Mayo, mayo, ok. Esos padrones figuran en la Municipalidad Provincial de Santa. ¿Nunca le han respondido? Hasta ahora he pedido petitorios, he pedido la información en qué situación está, y no se me lo da, señor periodista. Ok, ¿cuánta gente necesita reubicarse, señor alcalde? 160 casas debidamente empadronadas, señor periodista. 160 casas, lo que significan aproximadamente cuánto, unas 600 personas. Sí, más o menos, un promedio de 600 personas, señor periodista. Ok, ok. Le agradecemos mucho al alcalde Jaime Vázquez, alcalde de Centro Puebla. Los centros poblados, por si acaso, no tienen recursos. Dicen cosas y hacen en coordinación con el alcalde distrital, que es en realidad el primer eslabón en la cadena de recursos que se maneja en el Estado. O el último, dependiendo, si empiezas por distrito, vas por provincia, vas a región y vas al gobierno nacional, o si empiezas del gobierno nacional, vas hasta el último, que es el municipio distrital. Ha hecho su chamba el alcalde, ha puesto a esta gente no puede seguir viviendo, estos compatriotas nuestros no pueden seguir viviendo, estos conciudadanos nuestros no pueden seguir viviendo, alcalde, a ver si se reubica, si está la gente, vamos a buscar otro lugar. Nunca le han hecho caso. Y hoy están a punto de complicarse como ya se complicaron el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes del cascajal? Se hizo famoso. El cascajal por este asunto de haberse afectado a una gran cantidad de gente por el fenómeno del yaco.